Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En horas de la mañana del jueves 7 de agosto se llevó a cabo el desalojo de las familias que estaban ocupando ilegalmente un terreno en el barrio Santa Rosa. Cerca de las 9, 9 y media de la mañana, un sujeto intentó ingresar algunos materiales de construcción. Por supuesto los efectivos policiales que estaban custodiando la zona no lo permitieron. Este hombre violentamente reaccionó, intentó agredir a unos efectivos policiales y por supuesto fue reducido y detenido. Otros dos jóvenes que lo acompañaban también fueron reducidos y detenidos y trasladados todos aquí a la sección resguardo de detenidos. Cuando la policía procedía a la detención de estas tres personas, todos aquellos usurpadores que se encontraban dentro del predio empezaron a atacar a los efectivos policiales. Por supuesto la policía no dudó en proceder al respecto. Todos los efectivos que estaban allí, muchos de ellos pertenecientes a los grupos de operaciones especiales convencieron a repeler este ataque con gases lacrimógenos y otros accesorios más, logrando de esta manera que todas las personas que allí se encontraban se retiren del lugar. Inmediatamente, apenas se retiraron esas personas, el personal policial tomó la plaza y desde entonces la están custodiando. ¿En total cuántos detenidos hay entonces por este operativo procedimiento? Sí, en un primer momento tres y bueno, momentos más tarde ya cuando se efectuaban recorridas en la zona con la finalidad de localizar a los usurpadores que habían, digamos, atacado a los policías minutos antes, se procedió a la detención de otros cuatro hombres más, pero todavía no se ha confirmado que sean justamente los autores del hecho, pero fueron detenidos preventivamente y se están llevando a cabo las averiguaciones del caso. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.